Si gente, esta vez también esta serie ha vuelto Lo peor de Facebook Marketplace, la peor mierda que nos podríamos encontrar en esta maravillosa web En este maravilloso sitio web Donde por si no lo conocían es un lugar donde pueden comprar todo tipo de cosas Lo que a ustedes se les puede ocurrir Vendemos pasteles de pascua chistosos Pueden comprar, no se, desde un autito, piola, hasta no lo se, hasta una casa O no se, un celular, pueden comprar cualquier cosa, ok? Es un lugar de compra y venta Pero yo hoy les vengo a traer lo peor que se puede encontrar aquí en este sitio web Vibrador para victorias, orgasmo 100% garantizado Se me había olvidado gente decirles que estoy todos los días en twitch.tv slash elbempy Donde hago directos todos los días de verdad Por favor, ven a seguirme twitch.tv slash elbempy Muchas gracias Ahora si, sin más dilación, pasemos rápidamente A ver la peor mierda que se puede encontrar en facebook marketplace Lo primero que nos encontramos aquí en facebook marketplace Vendo malnacido Conchito man, empezamos la raja Y lo peor es que yo leo Vendo malnacido Digo ya, que voy a hacer esto Después veo la foto Y un gato Vendo a este gato Que me tiene chata No me para de wear todo el día maullando Así que el que lo quiera mande de M Es de raza puro Pero buena para wear Suerte Arena, gato, gata La wea Como que los sexos del gato De este gato está raro Y más encima manda suerte O sea ¿Qué gato es este, wea? Que lo está vendiendo Y más encima A un peso, wea Eso es lo peor Bueno, coleado ¿Qué tipo? Y lo peor es que le ponen malnacido O sea El gato es un cochitumari Porque ¿Qué habrá hecho? A ver El sillón no lo destrozó Está bien O sea ¿Qué hará este gato, weón? ¿Por qué lo pone tan mal? Como que me dio hasta Me dio hasta curiosidad, coleado ¿Qué, qué, qué? No, mentira Joder, padre La imagen está Qué wea La imagen como pueden ver Qué chucha ¿Ok? Y lo peor es Y sale en grande C vitamina ¿Ok? Esta es la imagen Es rara ¿Ok? Pásenlo Con esto va a tener La media raja ¡Pum! Punto suspensivo, weón ¿Qué? A ver ¿Qué me, qué, qué ¿Qué me estáis vendiendo? Yo quiero una media raja, weón ¿Cómo no la puedo conseguir? A ver Se venden vitaminas Para aumentar el poto Ok Es directo Es directa Directo No sé, weón Es 100% natural todo Te levanta la pota Al nivel de Tenerla Full tonificada Nada de ejercicio Va a tener la manzarrajuela Así que compré La manzarrajuela La pota Te levanta la puta ¿Qué es esto, weón? No, yo creo que estaba weando La persona que estaba haciendo esta wea Estaba weando Espera, weón Es que no Ojalá no quiere vender en serio La verdad Es buena publicidad Es como directa, weón No es como ¿Queréis tener un buen puto? Cómprame esta mierda Es así Es que literalmente Eso me acaba de decir ¿Estás bien o no? Ahora que lo penso Esta persona es un genio Genia del marketing, weón Muy buena Face Ay, un conchito mal Me asusté Pensé Pensé que había visto Una persona Uy, ya Me re contra mí Caí No sé ¿Qué pasó aquí? Como que bien fantasma Ya no importa Sigamos Pero, bueno, nada Un genio Un genio del marketing Perfecto O sea, directo Ahora, espérate Me acabo de dar cuenta Que en la foto Le ponen un pinchazo Como si se los La wea Hay que inyectárselo en el foto Como es la wea Miren, weón Qué chucha Ah, no Esto es espectacular, gente No me van a poder creer esta wea Esto Esto es lo que más El derecho me lo acaba de encontrar Nada, recién Es que no me lo van a poder A querer, weón Es muy bueno Gomita flippy Cuesta un millón de pesos Es un millón de pesos Es un millón de pesos, ¿cierto? Sí, un millón de pesos Una gomita flippy Le voy a leer Rarísima pieza de gomita flippy albina Esta es la gomita La gomita albina Ahí está, weón Efectivamente Es un flippy albina, weón Yo nunca he tenido Un flippy albina Pero a ver Pocas veces aparecen A mí nunca me apareció A mí jamás En mi puta vida Me apareció esa wea Dicen que cuando la tienes Puedes tener el poder De comunicarte Con los animales marinos Y ser Aquaman ¿Qué es esto, weón? Es que, se lo juro Cuando lo leí primera vez Fue como Me está weando ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué vendí esta wea? ¿Por qué está ahí la paja? ¿De vendí esta wea? Y lo operó Un millón de pesos, weón ¿Por qué no lo puedes poner O sea, bien loca? Por lo menos Algún buen loco Te lo compra Pero un millón de pesos Nadie, weón Pero, a ver Realmente impresionante Un flippy albino Yo nunca había visto eso De verdad Bueno, a ver Que es una pieza rara Es una pieza rara Y... Pero mira Me alegro por el muchacho La muchacha que subió esto Y excelente Nada más que decirle Que ojalá lo venda, weón Y puta La persona que se lo coma, weón O tenerlo No sé cómo era Y puede hacer Aquaman Y comunicarse con los animales, weón Con las orcas y los delfinos Arriendomiki Escrito como lo veo Arriendomiki Y ahí está la foto Del Mickey Arriendomiki Es buena onda con los cabros Se saca fotos chistoso De todo el Mickey Pero por qué Todo esto está escrito Como el orto Todo esto está escrito Muy mal Está escrito de verdad Pésimo, weón Pero aquí, weón Es que... Es que... Es recomendado Me apareció esta, weón Me apareció Arriendomiki Pero espérense, weón Espérense, espérense Es que... Esa es la foto Pero en la descripción Arriendo a la mini Es buena onda con los cabros Se saca fotos chistosas De todo la mini Pero, weón, es lo mismo Es lo mismo que el Mickey La Mickey y la mini Es la misma, weón Este señor, eh O señora, no sé Eugenio, weón Es que... Es simplemente un genio Me encanta, weón No se tomó el tiempo de nada O sea, ¿sabes qué, weón? Voy a poner la misma descripción Le voy a cambiar luego Le voy a cambiar el nombre Y listo Para la casa Trabajo hecho En perfectas condiciones ¿Esta es la imagen? ¿Uno dice? ¿Ok? ¿Pues qué es esa weón? ¿Uno ve? ¿Ve el título? ¿Ve esa imagen? Decís que esa weón Yo lo busqué Creo que una weón Para la cara Para una especie de masajeadora O... Para algo de la piel ¿Ok? Pero ¿qué pasa? La vendedora de este artículo Se equivocó, weón ¿Ok? Se equivocó Es que es muy extraño Le voy a contar ¿Ok? La persona que está vendiendo esto Pensaba que era otra cosa O sea, que servía para otra cosa Se los leo Vibrador para hitoris Orgasmo 100% garantizado Se pone ahí Creo que se refiere al A Y el placer puro es garantizado Si quiere usarlo para su marido O placer masculino propio También es posible Solo hay que metérselo por el A Por el... Oh, yo dije lo mismo antes, weón Creo que se refiere al A Pero mira Solo hay que metérselo por el A Pero weón, a ver Es que yo de verdad veo esto Y pienso que me están weando A ver Igual tiene pinta Pero no es C Es que claramente igual no es C eso, weón Señora o señor ¿Por qué está vendiendo a esa weá? Diciendo que sí No es eso, weón Vendés para otra weá No, es que No estoy tan seguro Si alguien sabe Ponga en los comentarios Pero weón ¿Por qué se equivocaron eso, weón? Airpods Pro original derecho Pequeño detalle Ok, usmitamos el derecho Pequeño detalle, ok La imagen es esta Se ve Se ve una mierda Se ve como el pico, weón Pero a ver Vendo Airpods Pro original El único detalle que tiene Es que está bugueado Como que el pituto Está raro Tabuj Y no sé qué hacer Es que La forma de expresarse De este conche Es un hombre Está bugueado Reinicia la weá, po, weón Reinicia el router Está bugueada la weá Yo creo que esa weá Como que se mete para adentro, ¿no? Yo creo que me está bugueando O la verdad no lo sé No tengo Airpods Pro Pero weón Está bugueado Está raro Tabuj Es que, weón Y lo peor es que Si lo veí Realmente se ve bugueado Weón Está como Clases de conducir A los clientes A lo largo de Chile Ok Eso es No hay nada raro Dicen que Nada Son clases para conseguir La licencia de conducir En Chile Mira Algo bueno Pero, ¿sabes cuál es mi Mi, 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 mi Mi pequeña Mi pequeña duda Mi, un inconveniente Que yo tengo Persona que decidió este post ¿Por qué, goche de tu madre Pusiste esta foto, weón? A ver, supongo que Esas tres personas Trabajan ahí Van a ser mis profesoras Van a ser Van a ser las personas Que me van a enseñar Esas tres personas Que salen con cerveza A ver, el lemon Ya, pero, weón Estáis presentando Un servicio ¿Y por qué me ponía Estas tres personas Tomando chela, weón? ¿Qué te pasa? ¿Qué, weón? Ah, weón ¿Qué pensaba Es que iba a pensar Yo como consumidor, weón? Así Ah, están tomando chela De ser bueno No, weón Es que les juro, gente Pesos Market Paces Es que es la raja Es excelente Esta es la foto ¿Ok? Ustedes dicen Porque eso es Normal Pero Es raro Porque el título dice Pastel chistoso ¿Cómo que pastel, weón? ¿Y por qué chistoso, weón? A ver Se me está viniendo una idea Que no quiero pensar Si me dijiste que es chistoso Supongo que es meomágico, ¿no? Vendemos pasteles de pascua Chistosos ¿Cómo que pastel? A ver Primero tengo un problema ¿Cómo le decís pastel de pascua? Al pan de pascua, weón ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pastel de pascua? Mi vida Escuchosa, weón Es pan de pascua Agüeyonado, agüeyonado Te escupo Me están vendiendo pan De pascua Con A Ya saben Envíen mensajes Solo interesados reales Para ponerle bueno Ya, obviamente Me está vendiendo Un pan medio ilícito Con una plantita por ahí En fe, es un marketplace, weón En fe, es un marketplace Unos pasteles chistosos Unos panes chistosos, weón Bueno gente Ese fue todo el video Espero que de verdad Le haya encantado Esta nueva edición De lo peor De Facebook Marketplace No recuerdes Ay, chucha No te olvides De seguirme En mi Twitch Twitch.tv Slashelpempi Donde hago directos Cada día Ya, a ver Si me enfermo y eso Obviamente no Pero cada día Ok Recuerda seguirme en mi Instagram Arrobalpempi Lo tienes acá mismo Todos los links De mis redes sociales Están acá abajo En la descripción Recuerda también Comentar algo Como buena tu weá Mala tu weá Oye weón Me deis plata No sé la weá La weá que sea Pero por favor Comenten Denle like Suscríbanse Activen la campanita Toda esa weá que dicen Los youtubers Y nada Nos vemos en la próxima Espero que Les haya gustado el video Un abrazo Y Aaaaaa